¿Ela? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Estamos escuchando Soda Stereo. Escuchamos un poquito. Soda Stereo En mi debilidad Los vestigios de un noguidad Oh, mi corazón se vuelve delator Ah, mi corazón se vuelve delator. Gran tema. Gustavo Cerati dijo este tema que creo que junto con el temblor él pensaba que después de haber escrito esto no podía escribir nada mejor que había sido tan importante la escritura de la música y la letra de este tema que eran como sus temas más logrados no sé si preferidos. Está inspirado el título en un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El corazón delator. Y él dice que lo invierte porque en El corazón delator de Edgar Allan Poe es un cuento de terror que es un hombre que cuida a un señor y este señor tiene un ojo de vidrio y este hombre empieza a ver que cuando el hombre duerme el ojo de vidrio queda abierto el ojo no lo cierra con el párpado entonces él empieza a pensar que ese ojo lo está mirando y que lo observa y lo vigila enloquece y lo mata lo mata al hombre y lo descuartiza y lo esconde debajo de las tablas del piso y él dice que lo hace de manera muy silenciosa a la madrugada y que nadie puede enterarse de lo que pasó pero claro con el paso del tiempo los vecinos empiezan a preguntar dónde está el dueño de la casa y viene la policía a hablar con este hombre que era el que lo cuidaba y él un poco para jugar con esta idea de que nadie sabía lo que le había hecho se sienta y pone las sillas para los policías en el mismo lugar donde está enterrado este hombre y de pronto empieza a sentir el corazón que late y late y mientras él empieza a levantar la voz porque quiere tapar el ruido del corazón de la tor ¿no? y en un momento ya no aguanta más y los policías parecen no darse cuenta y él cree que los policías en realidad lo están engañando porque sí están escuchando el corazón hasta que él termina levantando las tablas del piso y dice acá está acá lo tienen no lo escuchan ¿no? como late su corazón mi cabeza funciona medio en red siempre y hace un par de días el 19 de enero se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Carlin Powe y yo digo bueno qué bueno hablar del terror y del horror sobre todo porque no está Jorge porque está Mari que siempre me hace la segunda y ayer me escribe Mario Mactas y me pregunta Flavita estoy buscando un poema de Nicanor Parra que habla de un hombre que tiene enterrada a la mujer debajo de su cama entonces empiezo a hacerle la búsqueda a Mario que necesitaba este poema el poema es muy cortito y dice así debajo de mi cama tengo enterrada a mi esposa legítima la maté en un rapto de ira hace una porrada de años a medianoche despierto sobresaltado tengo frío señora ¿por qué no sube a calentarme los huesos? ella jamás se hace de rogar por el contrario sube motu propio cuando yo no la llamo puntualmente y se abalanza sobre mi cadáver y me despierta a abrazos y besos y parecemos un trigal en llamas y yo digo wow este es el corazón de la Thor esto es oa estéreo este es el horror de la muerte y los que vuelven de la muerte y la conciencia y hace unos días con Alejandro habíamos ido a escuchar a los Cadillacs y abrieron el recital cantando mi novia ¿no? como dicen mi novia se cayó en un pozo ciego lo tengo acá Alejandro y decíamos una canción que hoy no podría ser porque sería cancelable hay que sacarla del pozo ciego y pensaba en en Guns and Roses ¿no? tengo enterrada a mi novia en el parque de atrás I used to love her but I had to kill her ¿no? solía amarla pero bueno tuve que matarla y entonces toda mi cabeza fue como funcionando sobre la idea del horror y del terror y de Edgar Allan Poe y la influencia de Edgar Allan Poe y quería un poco hacer como un recorrido por varias cosas que son súper interesantes que tienen que ver con este género maravilloso y ancestral digamos desde que se cuentan historias hay historias de terror ¿no? y la primera diferencia interesante que tenemos que hacer es entre el terror y el horror porque nosotros le decimos terror a todo y está muy bien pero hay como una diferencia entre el terror y el horror el terror es el miedo real es un miedo a las cosas que pueden pasar que son Hitchcock pensamos en pájaros ¿no? es terror porque lo que hay es una invasión de pájaros eso puede pasar es raro es impensado pero es posible ¿sí? la naturaleza lo humano la locura en Poe esto que pasa el miedo que nos da Poe incluso en cuentos que parecieran totalmente sobrenaturales la resolución del cuento siempre es natural real posible el resplandor el resplandor el tipo enloquece claro es un tipo que enloquece mira lo tengo anotado al lado de se mezclan la literatura moderna el terror y el horror Mari ¿por qué? porque hay una situación de sobrenaturalidad en la novela porque el personaje el niño ve cosas hay fantasmas pero el real problema es la locura del personaje principal que es real la locura la violencia no tiene nada de sobrenatural en cambio el horror es lo extraordinario vampiros fantasmas brujas seres que vienen desde abajo de la tierra que vienen de afuera de la tierra pensamos en Lovecraft seres que descienden de otros planetas todo eso que es sobrenatural es lo que llamamos el horror lo que pasa en la literatura es que todo el tiempo se mezclan si pensamos en It de Stephen King un texto muy citado en esta columna extremadamente normal citarlo bueno el payaso en realidad es una forma que toma un ser que cayó en un asteroide pero el terror real de la novela es la violencia el abuso el bullying y un montón de cosas que son humanas que son muy humanas que no tienen nada de sobrenatural en el caso de Poe Poe es el descendiente de una larga tradición de literatura que decía recién podemos pensar en mitos en leyendas en mitos griegos incluso que trabajan con el horror y el terror mucho y que después se va obviamente modernizando el gran texto del terror del terror es y el horror en realidad es el castillo de Otranto que es una novela del siglo XVII bueno en el que hay obviamente es un escenario sombrío castillos fantasmas pero después podemos ir a Jane Eyre de una de las Bronté que en realidad todo lo que parece sobrenatural en el castillo este gótico raro profundamente extraño es una loca que está encerrada en el ático es una mujer real que la encerraron ahí y ella produce los ruidos y ella produce los incendios pero es verdadera mientras tanto parece un fantasma a medida que va avanzando el tiempo todo eso fantasmagórico extra super sobrenatural empieza a ser el terror nuestro que es la locura el miedo a la muerte el desquicio el asesino serial pensemos en Misery de Stephen King o sea en Misery no hay nada sobrenatural el terror es una loca una loca que encierra a un escritor porque no le gusta como termina un final de un libro y quiere que lo cambie y está totalmente desquiciada y es horrorífico Pou entiende eso mejor que nadie Edgar Allan Pou entiende eso mejor que nadie El corazón del actor es su gran texto que le contaba del tipo que descuartiza al hombre porque cree que lo está mirando y tiene un montón de otros cuentos es el maestro del cuento corto un hombre nacido en 1809 él vive muere muy joven vive solo 40 años deja una vastísima cantidad de cuentos ensayos poemas y van a tomar de él van a abrevar de él a nutrirse de él muchísimos autores especialmente nuestro queridísimo Horacio Quiroga Horacio Quiroga es el hijo dilecto de Pou lo admiraba lo amaba de hecho reescribe algunos cuentos de Pou escribe un decálogo del perfecto cuentista inspirado en los textos de Pou sobre cómo escribir un cuento y su libro de cuentos más famoso que todos por suerte hemos leído en la escuela y si no lo leyeron hoy a la tarde es la gran tarde para leerlo es cuentos de amor locura y muerte en cuentos de amor locura y muerte Quiroga agarra todo lo mejor de Pou y lo trae acá a Misiones Quiroga ha nacido en Uruguay adoptado por nosotros fíjense nace en 1878 y mire en 1937 está caballo entre los dos siglos junto con otro gran autor que es heredero de Pou que es Lovecraft y conviven en Estados Unidos Lovecraft y en Argentina Quiroga escribiendo cuentos de horror y terror Lovecraft por un lado hace todo lo que es la literatura más cósmica que se llama el terror cósmico porque son seres que vienen de otros planetas y Quiroga la naturaleza la gente se muere por un bicho en una almohada se muere por una invasión de hormigas silvestres que no saben cómo manejar todo es la naturaleza y la falta de conocimiento de los humanos de la naturaleza pero volviendo a Pou Pou tiene un poema muy famoso que es El Cuervo que es la historia de un hombre que está llorando a su esposa que en el honor que ha muerto y que él piensa que ya no va a volver nunca más y se le aparece un cuervo y el cuervo le habla entonces él le pregunta al diablo le dice diablo alado le pregunta al cuervo no hables más dice si vas a decirme algo decime si alguna vez yo voy a volver a ver a Leonor que ahora está en el cielo con los ángeles y el cuervo le dice nunca más del cuervo de Pou hay canciones episodios un episodio épico de los Simpsons de esos episodios especiales de Noche de Brujas que en alguno hacen Hamlet y en alguno hacen El Cuervo de Pou que también tiene un montón de referencias a cuentos de la cripta y a un montón de otros autores de cuentos de terror pero hay y con esto cierro una canción de un grupo argentino que se llama Los Tipitos que toman hermosa y toman el cuervo que de hecho si ustedes ven el video de la canción aparece un cuervo es un hombre sentado frente a una ventana y el hombre ha perdido está loco y está esperando que ella vuelva campanas en la noche y ella le dice él espera que ella vuelva y le diga he venido no existe el olvido y en cada estribillo ella dice he venido ya has visto amor no existe el olvido y en la última repetición ella dice he vencido he vencido he vencido a la muerte he vuelto el personaje que espera la mujer está loco está en un oficio enloqueció espera que ella vuelva como en el cuervo y el cuervo le dice nunca más el terror y el horror son los géneros literarios más maravillosos porque hablan de nuestros miedos el miedo al desamor el miedo a la violencia el miedo a la muerte que hay después de la muerte vuelve alguien después de la muerte hemos visto fantasmas los queremos ver queremos que vuelva alguien de la muerte y nos diga como en Hamlet el ser o no ser que dice nadie vuelve de ahí por eso tenemos miedo a la muerte queremos saber realmente que hay del otro lado de la muerte si no leyeron Poe hay que leer Poe si no leyeron King lean King lean Quiroga lean a Mariana Enríquez nuestra Poe actual lean lo que pero es miedo y es el amor a la vida es el miedo que hace que cuando vos cerras la puerta la puerta del libro decís ah bueno pero hay sol ¿no? y nadie lamentablemente ha vencido o si mejor pero bueno con campanas en la noche de los tipitos y con esta excelente columna de Flavia Pitela siendo las dos de las tardes